Sigue la acción de las superestrellas de la WWE Domingo, en este momento estamos viendo la defensa por el campeonato universal, en este momento el retador en cámara, el temible hijo de Jason, acompañado por la bella Carmen, enfrentándose al monstruo, la máquina Dura de Boucher. En este tipo de lucha, en este tipo de señores, no hay mucho que decir, solamente observar esta lucha porque muchas cosas pueden pasar, en este tipo de lucha es una trayectoria increíble, el hijo de Jason, también, Japón, México, Corea, en fin, es que se puede perder a todos los señores, que se destruyan en el medio de guardar. El tonelaje de ambos luchadores, impresionante, habilidades, puede ser un encuentro actual, ya que este tonelaje, la forma de golpear de ambos es bastante ruda, un choque de rudos, choque de trenes, que están presenciando aquí, en las superestrellas de la WWE Domingo. Está entrando el monstruo, la máquina Dura de Boucher, con su campeonato universal. Aquí en este tipo de lucha se puede ver todo, absolutamente todo, menos técnica y lucha limpia. Señores, te invito a que busques en nuestra página del internet, naveguen por nuestro espacio cibernético, superestrellas www.com, con la oportunidad de tener el photoshop, forma de expresión y mucho más. Está un poquito que se queda mirando a la mueble humana, a Boucher, ¿y a usted, Boucher, qué pasó ahí? Estaba diciendo unas cuantas cositas, para que vea lo que le puede esperar luego a este señor, enfrentarse a la mole a Boucher. Wow, señores, ahí estamos viendo, y ahí, oiga, pero lo empujó usted. No, no, me jembalé, me jembalé, ahí me remontó. Hay momentos que aprovechaba ahora el hijo de Jason, la distracción del monstruo, la máquina Dura de Boucher, para aplicar su castigo. Y poder capitalizar ahora, Jason, el hijo de Jason, va a ser lo que sabe de él, lastimar a su componente. Señoras y señores, para saber más acerca de nuestras carteleras, te invitamos a sintonizar, Noti1 630 y 98.5 Salsol, donde te puedes enterar de lo que está sucediendo, y tienes hasta boletos gratis para ti. Así que, ya usted sabe lo que está pasando ahí. En este momento estamos viendo el castigo que hay entre el hijo de Jason y el monstruo, la máquina Dura de Boucher, en el encuentro con el Campeonato Universal. Y si aún no tienes crédito para entrar a nuestra página de Internet, la gente de Infinitech Corporation, bajo la administración, te ofrece alquiler de computadoras con opción a compra, sin chequeo de crédito, desde 20 pesitos semanales, con entrega gratis, ahora cubriendo algunos pueblos de la isla. Para más información, 750-811-924 horas al día, o en el internet www.infritechpr.com. En la acción, la sangre botando de la cabeza de Artura de Boucher, todavía Jason, el hijo de Jason, capitalizando sobre este señor que tiene que hacerlo hace mismo, porque el monstruo también se puede poner cualquier cosa. Señoras y señores, una lucha efectuada en el Guillermo Angulo de Carolina, en camino a la gloria, fase 1. Ustedes tienen que estar muy pendientes porque cosas grandes se acercan aquí a la WWC. Definitivamente, esto está comenzando en el control mundial. Este fue solo el principio. Bueno, seguimos aquí con las superestrellas de la WWC Domingo. Estamos viendo ahí el encuentro entre el monstruo, la máquina, Abdullah de Boucher, contra el temible hijo de Jason, lucha por el campeonato universal, llevando la mejor parte en este momento del hijo de Jason. Y allá se lo están disfrutando la gente de Juango, en el negocio de la lonita de Juango, en el barrio Borinquen de Caguas, abierto los 10 días de la semana, donde tenemos bebidas de todas clases. Y ahora con lo nuevo, la cocina de Juango, con su especialidad en mofongo relleno de mariscón. El señor Desea, Desea por todos los medios, coronarse campeón universal. Este hombre, el hijo de Jason, ha aceptado un montón de campeonatos fuera aquí de... en el mundo entero, pero el campeonato universal es lo que apresa que todo el mundo... Bueno, la gente de Mipo Estroca, entre los dos incorporados, ya van en camino hacia hoy, que estaremos en Sabana Grande con un supercartel, además del tremendo turismo interno que traemos para este viernes en Villalba. Y el sábado regresamos a Caguas. Mira cómo está el hijo de Jason, castigando la frente sangrante de este señor. No sé lo que va a hacer Abdullah de Boucher contra el ataque sin freno del hijo de Jason. Bueno, señores, acción por doquier aquí en la superestrella de la WWC, la casa de los fanáticos que saben de verdad. Esta es acción 100% garantizada. Nos repetimos. Esto fue solo el principio. Pronto la fase no. El mejor luchador del mundo aquí en el Consejo Mundial de Lucha. Abdullah de Boucher, aparte de que está sangrando, él está todavía en pie y todavía con fuerza y... Bueno, este señor es una caja de sorpresas. Boucher comienza a pintarse de rojo cuando el monstruo de la máquina, Abdullah de Boucher, comienza a sangrar y ahí lo está tratando de lanzar contra la mesa el hijo de Jason. Ahí está buscando altura. Y ahora comienza a patear la cabeza a la frente ahí del monstruo de la máquina, Abdullah de Boucher, el hijo de Jason. Atacando sin misericordia a este señor y creo que va a usar ahora también lo que... Tiene otra cosa ahí, le está atacando, abriéndole más de herida. Ahí estamos escuchando los gritos de dolor de Abdullah de Boucher en este momento. Y ahí Abdullah aparentemente está cogiendo la campana en un descuido del hijo de Jason. No sabemos, ¿lo cojo? Ahí como lo es, como lo es. No sé si lo van a coger un maquino. Bueno, Iván, aparentemente va a hacer el camarillo en este momento. Ahí vamos, estamos viendo el monstruo de la máquina, Abdullah de Boucher, de cualquier manga, sale un truco, señores. Mucho cuidado aquí con él. Nuevamente, pero tiene algo en las manos. Y ahí estamos viendo, sí, efectivamente. Una botella, una botella lo que tiene ese señor en la mano. Le estoy diciendo que ese señor es sanguinario. El hijo de Jason no se queda atrás. Esto, señores, fue a hacer una camisería aquí, definitivamente. Ahí está buscando el palo Kendo, que es su compañera ahí, pero no lo logró coger. Y ahí ahora comienza a golpear. Escucha el sonido de esos golpes ahí en el brazo. Estaba atacando con esa botella y el brazo del hijo de Jason. Y ahí comienza a sangrar, señores. Está sangrando por el brazo. No era para allá lo que está haciendo. Esto es una lucha. Aunque no es hardcore, se convierte en hardcore. Está tratando de quitarle la máscara al hijo de Jason. Señores, en este momento se la logra, le van a quitar una de las máscaras. Y ahí está gritando la otra también. Pero ¿cómo es esto? Evidentemente quiere atacar la cara del hijo de Jason. Y lo está atacando con la botella en la cabeza. Guau, señores. Muy malas condiciones que ahora se encuentra el hijo de Jason. Luego de ese castigo, fuerte castigo ahí. Era cuando tenía las manos y tenía el sangre. El sangre de Jason por los ataques. Y mira la cara de Jason también, el hijo de Jason. Ahí comienza a sangrar en este momento el hijo de Jason. Sigue la acción de las superestrellas de la WWE hoy domingo. Seguimos con la acción de las superestrellas de la WWE domingo. Ahí estamos viendo en cámara al hijo de Jason. Recibiendo el castigo del monstruo, la máquina Dula de Boucher. Un luchador ensangrando. Mira cómo está el hijo de Jason. Mira Dula de Boucher, el árbitro. No sé, está tratando de poner control en este tipo de encuentro. Pero tiene que alejarse porque puede coger un golpe. Seguro que sí. Oye, quiero aprovechar para enviarle un saludo a Agustín Ramos, nuestro director técnico que lamentablemente durante este encuentro sufrió un pequeño incidente, un pequeño accidente. Así que Agustín, que te recuperes pronto. Te esperamos por acá, así que ya tú sabes cómo es la cosa. Adelante, Agustín, que te recupere y que venga para acá pronto. Estar con este baboso aquí no es fácil. Bueno, soportar al Wizard sin intermediación tampoco es fácil. Señores, ahí estamos viendo en este momento la cara de maldad del monstruo, la máquina Dula de Boucher, ensangrentada pero todavía con mucho espíritu para continuar haciéndole daño al hijo de Jason. Vean cómo sigue el castigo y la fanaticaba gozando. Pero el hijo de Jason no se queda atrás. En cualquier momento el hijo de Jason va a coger un segundo ahí, le va a dar la madre a este señor, a este señor. Los dos tienen los méritos, los dos son dos monstruos, los dos son dos saninarios, dos viciosos del cuadrilátero. Definitivamente, ambos tienen la consistencia física, ambos tienen la experiencia, tanto el Abdullah como el hijo de Jason. Y definitivamente estamos viendo un encuentro de encuentro. Todavía está con la botella, teniéndole botellazo, con esa botella rota en la cara del hijo de Jason. Mira cómo tiene el brazo también sangrante, aparentemente tiene una herida profunda en el brazo de este señor. Mira para allá. Un hijo de Jason sin máscara. Un encuentro sumamente sanguinario por parte de ambos contendientes en este momento. Estamos viéndolo aquí en las superestrellas de las WC Domingo. Ahí viene Carmen a aplicarle con el palo que... La bella Carmen tratando de... ¿Pero qué está haciendo? Se lo quita. Y ahí Carmen aparentemente también va a coger su agua, señores. Algo está haciendo. La tiene por el palo, el aléptico no puede hacer nada. Está haciendo el aléptico interviniendo para que no de la castigue. Ella sigue. Con la botella. Y ahí le aplicó el castigo, señores. Aparentemente le dio otro botellazo. Ahí corría el aléptico. Cogió un castigo, el aléptico. Está trabajando con estos dos señores sobre el cuadrilátero no es nada fácil, ¿sabe? Ahí sigue el castigo por parte de la máquina abdula de Boucher. Hay que tener un seguro de vida para estar ahí, ¿sabe? Jason trata de poner control con el palo que no, pero no puede. El hijo de Jason. Ahí ahora el monstruo, la máquina abdula de Boucher. Toma posesión de ese peligrosísimo palo que ni la aplica al hijo de Jason. Ahí está el aléptico matando a sonar la campana para descalificar al monstruo, la máquina abdula de Boucher en este momento. Pero sigue siendo el campeón universal, ya que por descalificación no vale el título. ¡Wow! ¡Wow! Pero ¿qué es esto lo que estamos viendo aquí? Una carnicería humana, señores. En las superestrellas de la WWE sin domingo. Estamos viendo a Carmen con mucho dolor. La cara de Jason y la cara de Abdulla, ambos sangrados conjuntamente. Heridas bastante serias en la cabeza de ambos. Garantizado. No, 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 no. Domingo, aquí en Telecentro de Puerto Rico.